Bueno, con las organizaciones presentes, PTS, Cuba, MTR, MTR 12 de Abril, MAR y otras organizaciones que se van incorporando y diversas comunidades originarias, hemos decidido comenzar un plan de lucha porque está claro que frente a la catástrofe social que se está produciendo en el norte de la provincia, las medidas que ha adoptado el gobierno de Sáenz no resuelven ni siquiera la emergencia, es decir, parar la muerte de niños que se mueren por hambre y por tomar agua contaminada. No ya estamos, digamos, convencidos de que no van a resolver el problema histórico que tienen estas comunidades y que tiene en general el pueblo de Salta. Esto tiene que ver con que no están dispuestos a poner el presupuesto necesario como para resolver en forma definitiva y acá no podemos seguir esperando. Esto de darle tiempo que en 120 días van a ser un pozo, 7 pozos, 14 pozos, hay más de 180 comunidades solamente en el departamento San Martín. No vamos a tolerar que siga muriendo gente que su situación se puede resolver solamente disponiendo el presupuesto necesario. La otra cuestión es que los trabajadores desocupados que nuestras organizaciones representan, así como los trabajadores desocupados, hoy está la docencia parando justamente porque esta política que está desenvolviendo Sáenz y el gobierno nacional es seguir ajustando sobre los trabajadores, sobre los jubilados y las comunidades originarias. Nos vamos a movilizar entonces el 5 de marzo hacia Casa de Gobierno, junto con comunidades originarias y todas las organizaciones presentes para reclamar que en forma inmediata se disponga de un fondo que surja de cobrarle un impuesto extraordinario a las grandes empresas que operan en la provincia, los ojeros, las petroleras, las mineras, que están haciendo enormes ganancias en nuestro suelo. Esas empresas que tienen espalda tienen que poner el dinero inmediato como para que se resuelvan, es decir, que sean aplicadas a medidas inmediatas para resolver estos problemas.